Mal en matemáticas, solo uno de cada cuatro estudiantes de 15 años puede resolver un ejercicio de regla de tres simple. Así lo reveló un estudio elaborado por el Observatorio de Argentinos por la Educación sobre la base de los resultados de la prueba PISA que se tomó en 2022. El informe indica que el 72,7% de los estudiantes no alcanza los niveles mínimos esperables en la asignatura. ¡Gracias!